¿Qué es el suicidio? El suicidio es un tema de preocupación para la salud pública y requiere de atención y de políticas muy claras. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud tienen recomendaciones para el manejo del tema de salud mental y en particular evitar la tragedia del suicidio. Normalmente un suicidio conduce a la casi destrucción de la familia o de las familias que resultan afectadas como consecuencia de un escaso o bajo tratamiento por parte de profesionales de la salud mental. En República Dominicana unas 550 personas se suicidan cada año. Hoy hemos invitado a la doctora Zuleika Morillo de Nieto que es profesional de la salud mental y psiquiatra. Ella es doctora en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Se ha formado en diferentes universidades, en República Dominicana y en universidades en Europa también. Es miembro de la Sociedad Europea de Psiquiatría y Psicoterapia Infanto-Juvenil, además de presidenta de la Liga Latinoamericana para el Estudio de Trastornos de Hiperactividad y Déficit de Atención y presidenta de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Profesiones Afines. Le damos la bienvenida a la doctora Zuleika Morillo y le agradecemos porque nos interesa mucho saber y ella nos va a dar información por qué aparecen las estadísticas de suicidio en República Dominicana que jóvenes a muy temprana edad terminan por suicidio su vida. ¿Qué pasa? ¿Qué lleva a un joven a una situación tan drástica y tan cortante como la del suicidio? Bueno, ante todo muchísimas gracias por esta invitación que creo que todas las personas que estamos motivadas a trabajar en salud mental y en una temática tan neurálgica, como bien lo expresaba usted al principio del programa, de cómo impacta un suicidio en una familia y en las personas en torno a esta familia, pues para nosotros es un honor estar compartiendo esta mañana este conversatorio con ustedes. Realmente a mí me encantaría definirlo de esta manera, la necesidad de grito de auxilio con un sufrimiento continuo no tiene edad y los niños no están exentos a esto. Estamos hablando de niñez temprana, niños por debajo de 10 años que cometen suicidio es porque están en un sufrimiento psíquico tan profundo donde no ha habido una lectura de este sufrimiento y no encuentran salida y es lo que nosotros llamamos desesperanza. Lo mismo va a pasar en el adolescente, adolescente temprano, el adolescente medio entre 16, o sea desde los 13 a los 16 y de 16 a 19 años es un grito de auxilio donde hay un sufrimiento continuo y no se le está dando respuesta que puede venir acompañado de grandes patologías de salud mental o grandes condiciones de disfunción psicosocial incluyendo deterioro del sistema familiar que no le da contingencia y también la escuela que como madre sustituta no pudo leer este dolor y darle el apoyo y la respuesta al sufrimiento. En el caso de República Dominicana y las estadísticas que tiene el Departamento de Salud Mental en el periodo de enero-junio de este año el número de suicidios es de 7 entre 0 y 14 años. Exactamente. Hasta 14 años 7. Pero cuando vemos entre 15 y 19 años sube a 13 los que han ocurrido este año 2019 apenas en los primeros 6 meses. Me gustaría saber, ¿qué tipo de atención requiere una persona entre 0 y 19 años? ¿Es distinta la atención a una persona ya de edad madura, productiva? Claro, muy buena pregunta. Realmente la atención que requiere, que quizás también pasen las otras etapas de la vida, pero de una manera más significativa es una atención muy integral donde todos nos involucremos. Estamos hablando desde el padre que acoge al niño o el cuidador, dígase la madre, los cuidadores, pero también el sistema de salud, el pediatra que tiene que estar en alerta, que no solamente es poner la vacunación, sino percatarse de cuáles son esos cambios comportamentales, cambios en la adquisición de elementos académicos, cómo le está yendo el niño a la escuela, si hay cambios en el sistema de sueño que está teniendo este niño. Toda esta atención integral tiene que ser una acción social para que este niño, que empieza a los 0, pero que hasta los 19 es un adolescente y no más todavía. La adolescencia termina a los 20 años y 9 meses. O sea que estamos hablando que es un poco más extendido. Esto requiere un sistema de seguridad y ese sistema de seguridad se da desde el sistema de familia, dándole elementos que permitan que el niño se sienta seguro, hasta el sistema de salud y el sistema educativo. O sea que estamos hablando de que las necesidades implican a toda una sociedad y movimiento. ¿Y no es más difícil en un adolescente detectar la depresión o la situación que lo conlleva o que lo lleva al suicidio que en un adulto? Realmente yo no pienso que sea más difícil. Lo que tenemos es que tener el conocimiento y el conocimiento se tiene que tener desde conversatorios como este. Por eso programas educativos, ustedes los periodistas, o sea que le den la educación a los padres de entender que cuando el niño tiene un cambio comportamental, cuando el adolescente está eminentemente irritable, no es que eso se le va a pasar y que seguro es cosa de la edad, es que algo está sucediendo en este adolescente. Pero la adolescencia no es una especie de transición en donde se están produciendo cambios continuamente. Continuamente, cambios biológicos, cambios de necesidad de aceptación. Es una etapa, como lo dice, que adolece de elementos que tienen que ir siendo adquiridos. Pero quienes se tienen que hacer más expertos, y eso es lo que nosotros creemos como psiquiatra infantil juvenil, pues es la familia a nivel primario, la escuela que lo tiene en las horas más productivas del día, y por eso para mí el papel del pediatra, yo soy docente, yo amo enseñar a los pediatras que detecten. Entonces, por eso creo que no es difícil, lo que tenemos es que saber. Si yo le invito a usted a un restaurante, puede ser el mejor restaurante del mundo, pero si usted no conoce el menú, usted me va a decir, Zuleika, ¿qué pido? ¿Qué tú has pedido aquí? Es una cosa que es de sentido común. Entonces, así mismo tenemos que tener el juicio crítico que todo el mundo lo tiene. Hay personas que tienen un nivel técnico, medio, o un nivel de posgrado, y son capaces de reconocer, pero ese sentido común lo tiene todo el mundo. La depresión en la adolescencia, ¿viene como consecuencia de un manejo de una relación afectiva, o de una presión muy fuerte de parte del profesor, o de los profesores, o de los padres? ¿Cuáles son los detonantes en estos casos? Ha hecho muy buena pregunta, porque la depresión, ¿qué causa la depresión en un adolescente? Pues va a causar los múltiples factores. Puede ver que el niño tenga una estructura de personalidad que sea de muy poca tolerancia a la frustración, que el sistema de crianza no le colaboró para que pudiese tolerar, por ejemplo, las rupturas vinculativas, dígase el primer novio, la primera novia, pero también que son los que antes se conocía como problemas anímicos reactivos a situaciones externas. Pero también está la patología instaurada per se, que es la depresión misma, que se produce porque hay antecedentes a nivel familiar, gente que sufrió de depresión. ¿Y qué pasa? Que nosotros culturalmente solapamos la depresión, porque no le permitimos al cuerpo que se deprima. Dice, ¿qué te dice un amigo? Tú estás deprimido por eso, levántate, déjalo atrás. Pero la depresión es una condición endógena. Entonces, ¿qué sucede? Que estas van a ser situaciones que hacen que los chicos empiecen a tener sintomatología depresiva, pero también tenemos las condiciones de patologías agregadas. Tenemos los trastornos del espectro autista, los que se conocen hoy como nivel 1, los síndromes de Asperger. Estos chicos tienen una vulnerabilidad a la parte social y cuando reciben un poco de acoso, que era lo que mencionaba a nivel social en la escuela, la demanda se incrementa, pues ellos se sienten que están completamente presionados y pueden deprimirse también. Pero puede deprimirse el niño con bajo nivel cognitivo. Dígase ese que se queda retrasado, que siempre lo mandan a sala de tarea. Darte cuenta que tú no puedes y que tu mamá tiene dos trabajos para que tú vaya a un colegio bilingüe. O que tu madre y tu padre se divorciaran. Exacto, otro elemento. Ahí tenemos otro elemento. Pero vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Zuleika Morillo, psiquiatra, especialista en tema infanto-juvenil, sobre este tema del suicidio. En un momento retornamos. Zuleika, en los primeros seis meses del año, tenemos también datos de la cantidad de jóvenes que han muerto entre los 20 y los 24 años por suicidio, que son 23. Y entre los 25 y los 29 años, 28. Me gustaría saber qué podemos hacer nosotros como país. Y si no como país, por lo menos como en los hospitales, como familias, las familias, cuando detectamos factores de depresión en jóvenes, no tengo la segregación de hombres o mujeres en los casos de los jóvenes, pero la segregación hombre-mujer en suicidio en general es 85, 90% hombres y apenas 10, 15% mujeres. Claro, efectivamente. La mujer lo intenta más, el hombre usa elementos más letales y lo consuma más. Pero hay un dato muy importante, eso dice, ¿qué nosotros podemos hacer? Primero, despertar la conciencia, lo que está haciendo este programa, lo que ha estado durante toda la semana y que la gente se involucre en esto, que no crea que no le va a tocar. Es el primer factor. Y el segundo factor, empezar a tener compromiso. ¿Compromiso con qué? Con no banalizar los gritos de auxilio que le están diciendo los niños, que le están diciendo los adolescentes, que le están diciendo los jóvenes. O sea, los profesores, profesores en la escuela, profesores a nivel universitario. Saben que en la universidad rotan muchos chicos, pero tener una atención de mirar a los ojos que hay una variable que esta persona está presentando, que algo sucede. También desde la familia, cuando un chico te dice, me quiero quitar la vida, no crea que eso se le va a pasar. No lo banalice. Esto es una emergencia. Si te lo está diciendo es obligatoriedad y responsabilidad del padre o del familiar o del amigo. Porque muchos de estos chicos a quien le gritan es a compañeros, que le dicen, mira, lo estoy pasando mal, nadie me entiende. Entonces, el que esté mirando este programa adolescente, pues si hay alguien en tu clase que te está diciendo que la vida no tiene sentido, pues notifícalo. ¿A quién se lo va a notificar? Notifícaselo a la orientadora de la escuela. Notifícaselo a un profesor que le pueda ayudar. Entonces, esto, esto es lo que podemos hacer. Y en sentido general, para los profesionales de salud, tener nivel de responsabilidad. Dar seguimiento hasta que el paciente reciba lo que requiere. Zuleika, hoy vivimos el mundo de las redes sociales y de la comunicación o conectividad. Los jóvenes están muy expuestos, sobre todo jóvenes de clase media. Y hasta los que no son de clase media tienen acceso a un teléfono móvil conectado a internet y a las redes sociales. Este mundo de las redes sociales representa también presiones. Por supuesto. Y hay un elemento de ostentación, de, bueno, yo no puedo tener lo que otros tienen, ¿qué hago? Esos elementos son importantes. ¿Cómo manejamos esas situaciones, a veces adictivas, por parte de los jóvenes? Creo que es muy importante porque venimos a la misma frase de tener un buen sistema de valor en el hogar. O sea, se sabe que es importante. El ser humano está hecho para vivir en bienestar. O sea, el que diga lo contrario, no, no. Está hecho para vivir en bienestar. Está bien que los chicos tengan intención de tener cosas buenas. Pero quien le acompaña al chico a discernir qué es bueno es el adulto, se supone. Entonces, en este caso, el tema de la exposición a las redes sociales, de la necesidad de ellos ser acogidos, es parte de lo que hace que la utilicen. Inclusive, hay pacientes nuestros que dicen, me voy a matar y lo primero que hacen es subirlo a la red. Y entonces, ¿esta parte por qué lo hacen? No es que no quieran ser detenidos. La gente realmente no quiere matarse. Es diciendo, oye, estoy gritándole a que alguien me ayude. Y lo hacen. Entonces, toda la presión de decir, yo quiero llegar ahí, pero no hay un sistema de esperanza que me diga que se puede, pues, en esa vulnerabilidad que decíamos al principio de la personalidad, pues, hace que los chicos, pues, no puedan manejar. Pero, ¿quiénes somos los responsables? O sea, adultos que rodeamos, tenemos que ser más interactivos con ellos. Y ser interactivo es volver, en los tiempos nuestros, yo tengo un hijo de 30 años, y en los tiempos nuestros había un vecino metiche que decía, mire, vi a su hija en tal sitio. Esos eran nuestros tiempos. Pero resulta que ese vecino metiche, perdonando la expresión, era el que estaba viendo señales de alerta. Y la mamá decía, métase con su hijo, pero después te preguntaba en la noche. Entonces, esos elementos de tener una acción empática real, que las redes, curiosamente, aparentemente, nos acercan más, pero nos alejan más, pues, tenemos que ser más activos y más dinámicos. Y, por supuesto, los que tienen niños pequeños, no dejarlo expuesto al uso de redes de manera desproporcionada. Éntrate a ver qué está viendo tu hijo. Muchas de estas páginas incitan a cometer acto suicida. Y a veces hasta de famosos dibujos animados, que tú crees que no están haciendo nada. Siéntate a leer esto, porque puede ser un factor que te permita ayudar al niño que tú no te estabas dando cuenta. Y el hecho de que el teléfono sea un instrumento de comunicación privada, y el joven reclama porque sabe que puede reclamar privacidad. Claro. Y además lo hace cuando está encerrado en su habitación o en el baño, etc. Ese tipo de normas que se han ido creando con respecto a la libertad y al derecho. Claro. ¿Cómo lo manejamos en la familia? Bueno, a mí me encanta una frase de los adocentólogos. Yo he trabajado con muchos colegas de los adocentólogos, yo tengo la oportunidad de hacerlo. Y me voy a copiar esta que dice, el niño tiene derecho, pero también tiene obligaciones. Entonces, parte de la obligación es ser miembro del sistema familiar. Y un sistema familiar hay reglas. Y las reglas se estructuran. Y yo respeto tu privacidad, pero la regla de esta casa es que tenemos que ver qué consume. Y parte del consumo son las redes. Entonces, un poco aprender a negociar con ello, diciéndole, claro, yo te voy a respetar. Dejar de ser padres de discurso, que eso es un... Señores, la mujer dominicana, mamá, si vamos a pedir algo, pedimos mínimo tres cosas a la vez. Entonces, los discursos no son tan buenos para los chicos ni para los adolescentes. Es dejarle, aunque sean dos reglas claras, que yo le invitaría a incluir que se respete lo que es el consumo dentro del hogar, incluyendo las redes, porque la privacidad tiene también sus límites. Entonces, ¿por qué rechazar eso del padre del discurso o la madre del discurso? El discurso no es bueno. Muy interesante. Porque el discurso moralizante, el discurso... Claro, vamos a ver, el discurso moralizante, el discurso extenso. Cuando ya va a los cinco minutos, el chico ha perdido el hilo de lo que le estás diciendo. Totalmente, sí. Ahora, si dices algo con afecto, con firmeza, y que le demuestres al chico que estás interesado, eso va a ser un cambio y eso se hace en máximo un minuto. La presión escolar, ¿es buena o es mala? Cuando te tensan en una situación, un joven adolescente que tiene varias materias, tiene al mismo tiempo varios trabajos, tiene una presión porque los amigos por un lado lo presionan y una novia que busca que no lo acepta. Claro. ¿Qué hacemos? La presión escolar, ¿cómo manejarla? Tener en cuenta el famoso acoso, el bullying, la competitividad de los chicos del mundo de hoy. Antes, los chicos se preocupaban por la universidad a partir de lo que llamábamos antes segundo de bachilleros, quizá en terceros. Hoy día, los que son brillantes en octavo ya quieren ir a una universidad en el extranjero. Entonces, eso es una presión escolar. La presión escolar, para el punto de vista más importante desde mi perspectiva, es el mismo contexto de la escuela, dando un ambiente de una educación constructivista que permita que el individuo aprenda a que él es ente de construcción. Pero eso tiene que venir del hogar. Ver que los que tenemos hijos sabemos que son diferentes. O sea, ninguno es igual, ni siquiera los gemelos idénticos son iguales. Completamente porque difieren en estructuración de personalidad. Entonces, es nuestra opinión. Qué bueno. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Zuleika Murillo, psiquiatra experta en tratamiento infanto-juvenil. Doctora Murillo, hemos avanzado en República Dominicana en los estudios, tratamiento y atención psiquiátrica por grupos etarios. Veo que tenemos estadísticas gravísimas de suicidios en personas adultas, que son por encima de los 65 años. El mayor número, 42 en 6 meses. Claro. ¿Cómo hemos avanzado en ese sentido? Bueno, yo pienso que sí, que hemos avanzado en los últimos 20 años bastante, y sobre todo en los últimos 10 años. Se han creado escuelas de formación. En República no se podía formar el especialista de psiquiatría de niños y adolescentes, pero gracias a una respuesta y una necesidad social en el Hospital Robert Rie, con el apoyo de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, con el apoyo de la Universidad Autónoma, pasando todas las reglamentaciones y haciendo acuerdo con escuelas sólidas internacionales, como la Escuela de México, la Escuela de Argentina, del Hospital Italiano, del Hospital Español de Uruguay. Pues tenemos una escuela sólida de psiquiatría de niños y adolescentes, y con el apoyo de la Internacional, que es la Mundial de Profesores, para formar a personal de salud mental en psiquiatría de niños y adolescentes. ¿Tenemos profesionales de salud mental para niños y adolescentes en República Dominicana? Sí, y tenemos escuela de formación en el Hospital Robert Rie Cabral, y tenemos ya, tenemos el primer psiquiatra infantojuvenil en el CIVA. También. Entonces, tenemos en Santo Domingo Capital varios profesionales que son psiquiatra infantojuvenil, como una servidora, o sea, que hemos avanzado. Pero también hemos avanzado en una acción de respuesta a la familia, a lo que es el paciente de salud mental, desde toda la gestión que se ha hecho a nivel ministerial, con el doctor Ángel Almanzar y ese equipo que tiene de trabajo. Hemos visto una revolución de la salud mental. Yo creo que sí, no podemos ser prestadores de desesperanza. Y, bueno, recientemente el día 12 vamos a tener unas mesas de discusión entre salud y escuela, que coordinamos. ¿Por qué? Porque queremos que la persona tenga herramienta al múltiple centro, que yo creo que la gente lleva buena intención. Se han hecho los protocolos nacionales, desde el ministerio, que son las herramientas que debe seguir todo profesional de salud. Entonces, hemos avanzado. Nos queda mucho por hacer, pero yo creo que hoy día la despensa tiene más cosas. Y no le parece que es muy preocupante que tengamos numerosas provincias que no tienen un solo profesional de la salud mental para atender a esa población que vive en esos lugares. Claro que sí. Y por eso es importante que todos sumemos esfuerzo para que se den centros donde se pueda hacer uso de herramientas modernas. Por ejemplo, los alumnos nuestros rotan fuera, pero sin embargo reciben clase hasta semanal con lo que es telemedicina. Entonces, asimismo, estas personas que se encuentran en distancias mayores, no podríamos multiplicar los profesionales de salud porque la formación tiene un número específico para que pudiera cubrir a la población. Pero sí se puedan hacer grupos que sean coordinados por profesionales, como lo hace Australia, por ejemplo. Entonces, hay respuestas que se pueden crear. Creemos en eso. Y que tenga una curiosidad en relación con los grupos sociales. ¿Es más propenso o menos el suicidio entre jóvenes con escasas posibilidades económicas que los que sí tienen más posibilidades económicas clase media o clase alta? Vamos a ver. Hay una cosa muy importante. El factor socioeconómico es uno de los detonantes importantes. Porque la vulnerabilidad que he mencionado varias veces, pues se va a ver más florido en un nivel socioeconómico bajo, carente, de estimulación temprana, de lo básico, de inicio de esas edades del desarrollo. Pero realmente, realmente llega un momento donde el que va a quitarse la vida no importa el nivel socioeconómico que tenga. ¿Y ni el nivel educativo? Es muy buena. A veces, mayor nivel educativo hace que racionalice más el cometer el acto suicida. Entonces, por eso es tan importante que no podemos banalizar la llamada de atención. El factor religioso, ¿qué papel juega en estos casos? Muy importante porque está demostrado a nivel científico que la dimensión espiritual es una dimensión que protege al individuo ante una desestructuración, un grito intracíquico que no le permite seguir adelante. Entonces, tener una estructura, un sistema de valor en la dimensión religiosa es un factor protector. Y entre jóvenes, varones y hembras, en estos casos, ¿es más o menos igual la proporción que la que tenemos a nivel general en el país? Sí. En el sentido de que vamos a la misma respuesta que habíamos dado anteriormente. La mujer comete más intento, pero no lo consuma. Pero el hombre, cuando va a ejecutar, ejecuta. Y tiene mucho que ver con el medio que utiliza para ejecutar el acto del intento suicida en sí. Generalmente está aislado del grupo de amigos, del grupo en la escuela, del grupo en la familia. Es decir, se produce un aislamiento en primer lugar. Claro, en primer lugar y son de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Pero son los primeros gritos de auxilio. Luego podemos ver que está aparentemente involucrado, pero estructurando la idea de cometer el acto. A nivel de gobierno, por ejemplo, Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, ¿qué se puede hacer en términos de políticas y recomendaciones que ayuden a reducir el nivel de suicidio? Estamos en un porcentaje alto en el país. Sí. 6, 7 puntos creo, 7.6, 7.8 por ciento por cada 100.000 habitantes. Eso es mucho. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pienso que trabajar campañas de psicoeducación, pero campañas que involucren a todos los miembros de la sociedad. Y el otro punto que es muy importante es comprometer más a los profesionales del área de salud en la detección temprana de las patologías punta, como es la depresión, que sería la estrella, pero también trastornos y desórdenes de personalidad, el trastorno bipolar, que no solamente existe en adultos, sino que existe en los niños y debutan tempranamente, y los trastornos de conducta alimentaria, que estamos en increciendo, o sea, aumentando mucho en nuestra población. Entonces, yo pienso que si hay herramienta para detección temprana, pero que también esa detección temprana permita tener unidades que le den respuesta a la población. Y, bueno, yo me permito tener un sueño y expresárselo para que usted se una a él. A mí me encantaría, yo me formé en Ginebra, en Suiza y en España, y había centros donde las personas de nivel socioeconómico medio tienen centros de salud, de atención comunitaria cerca de donde viven. Y eso hace un cambio, porque hay profesionales del área de salud mental que le están dando el apoyo ante las situaciones de crisis típicas de la vida. Entonces, yo pienso que si llegamos a eso en algún momento, pues tendríamos herramienta para que estos números y esta cifra cambien. Cambien, qué bueno. Muchas gracias, doctora Zuleika Morillo. Realmente nuestro compromiso debe ser como medio, y yo creo que en general todos los medios de comunicación del país deben asumir una especie de protocolo, ojalá que lo haga el Ministerio de Salud Pública y lo divulgue, sobre el manejo que debe darse a los casos de suicidio en los medios de comunicación, que hay unas cuantas recomendaciones, porque los medios cometemos errores continuamente en el manejo de la información sobre estos casos. Agradecemos muchísimo su participación, estas orientaciones que nos ha dado, y muchas gracias, doctora Zuleika Morillo. Gracias a ustedes igualmente por la compañía.